El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Mateo capítulo 4, verso 4 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Él respondió y dijo Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Demos gracias a Dios Padre, gracias Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Siguientes, hermanos. Voy a hablar con el tema, el poder de la palabra. ¿Cuál es el tema? El poder de la palabra. Para el que no lo sabía, estamos en el mes, en la semana, como usted lo quiera llamar, de la Biblia. ¿Sí o no? Aleluya. Y nosotros, en esta tarde ya, hemos elegido este tema porque entendemos que en la época en que vivimos y en el siglo en que vivimos, no hay nada más importante para el mundo que conocer qué es la palabra de Dios. Aleluya. Para nosotros, la palabra de Dios lo es todo. Sin ella es imposible vivir. Aleluya. Sin ella se existe, pero solamente con ella se vive y se vive en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Leímos el capítulo 4 del libro de San Mateo, donde nos habla de una historia muy conocida por cada uno de nosotros y es la historia de la tentación de Jesús. El verso 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que dice, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero me llama la atención, alabanzas al Cordero, lo que dice el verso 2. El verso 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Cómo es que dice? Después de que ayunó 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. El verso insinúa que en los 40 días que Cristo estuvo ahí en el desierto, estuvo en una comunión tan extrema que no sintió el hambre. ¿Cuántos dicen amén? A sacay. Por eso dice que después de durar 40 días, entonces tuvo hambre. ¿Pero qué es lo que pasa? Alabanza, que durante los 40 días su comunión es tan extrema que a él no le da hambre, porque humanamente nadie con hambre puede durar 40 días. Alabanza es al Cordero. ¿Pero qué pasa? Cuando los dolores del hambre se le fueron, pero regresaron, entonces Jesucristo ya no tenía hambre. Jesucristo entonces se está muriendo del hambre. Entonces, después que él terminó el ayuno, entonces vino a él el tentador. Y en ese momento Jesucristo tenía mucha hambre, porque ya el ayuno había terminado. ¿Quién me va siguiendo aquí? Pero dice la palabra que el tentador en el 3 vino a él y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se vuelvan pan. En el 4 Jesús le responde lo siguiente, escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, cuando usted retrocede unos versículos más para atrás, el capítulo 3, verso 13 del libro de Mateo, ahí habla del bautismo de Cristo. La Biblia dice que cuando Cristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan, después que Juan lo bautizó, el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma, sama. Y dice que descendió sobre él y una voz del cielo habló y dijo, ese que ustedes ven ahí, ese es mi hijo amado y en él yo tengo complacencia. Pero me llama la atención que uno día después que Jesús sale del Jordán, sacúmale y es llevado por el Espíritu al desierto. El diablo viene a él y le oferta, oh gloria a Dios, una oferta de que convierta, oh gloria a Dios, las piedras en pan. A mí me llama la atención en este día que Jesús le dice, escrito está. Y por qué le dice, escrito está, si el Señor viene unos cuantos días atrás de tener la experiencia más grande que un hombre ha tenido sobre la tierra. De que el cielo se abra, sacúmale y que el Espíritu diga, tú eres mi hijo. Experiencia como esa, le canda, no la ha tenido nadie, sama. Pero cuando el diablo viene a querer tumbar a Cristo, Cristo entiende que con su experiencia no es que él va a vencer al diablo, sacúmale. Que él va a vencer al diablo con lo que está escrito. ¿Cuántos alaban a Dios? Sama, usama y tama, us ramasanda, usarabacanda. Por eso, cuando el diablo viene, él no le dice, mira Satanás, hace tres días atrás que el cielo se abrió y el Padre dijo que yo era su hijo. No, él dijo, escrito está. Porque Cristo sabía que la escritura que salen de la boca de Dios están por encima de sus experiencias. Y yo quiero puntualizar bien esto, porque estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio parecería un supermercado, donde hay muchos paquetes de sensaciones buenas que se le están ofertando a los creyentes para que la disfruten. Entonces, Cristo establece con esto que las palabras que salen de la boca de Dios están por encima de sus experiencias personales. Él tuvo una experiencia personal fuera de serie y aparte de esa tuvo otra. Pero en el momento de la tentación, él no hizo mención de ella. Él hizo mención de la palabra. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque no es lo que tú pasaste en el pasado. No fue que peleaste con demonios, con principados en el pasado. Que los brujos se te volvieron caballos en el título y lo derrotaste. Con eso no es que tú vas a vencer al diablo. Tú vas a vencer al diablo. Seis cuajua. Con la palabra que sale de la boca de Dios. Aleca. ¡Purazo! El apóstol Pedro, siento a Jesús aquí Lo entendió bien Ley, fan, sao, cao, lema, sonda, lama Y como él lo entendió bien Ley, cotema Él, óigame bien En el capítulo 1 De segunda de Pedro, en el verso 16 Pedro hablando y testificando De una experiencia gloriosa Que él tuvo con el Padre y el Hijo Alabanza Y él dice lo siguiente Porque no os hemos dado a conocer La venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas Dice él No, sino Como habiendo visto con nuestro propio sojo Su majestad Escucha el 17 Pues cuando él, quien Cristo Recibió del Padre Honra y gloria Le fue enviada desde la magnífica gloria Una voz que decía Este es mi Hijo amado En el cual yo tengo complacencia En el 18 Él dice Y nosotros Escuchamos Esa voz Venida del cielo Cuando estábamos con él En el monte santo Alabanza Pero en el 19 Dice Pero tenemos La palabra profética Más segura En la cual hacemos bien En la cual hacemos bien En estar atento Como una antorcha Encendida Que brilla En los lugares oscuros Hasta que el lucero de la mañana Salga en nuestros corazones ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo Yo tuve una experiencia gloriosa Sama Cuando Dios recibió Cuando Cristo recibió del Padre Gloria y honra Sacúmale Yo estaba ahí con él Y tamazanda Y la voz del cielo Que dijo Ese es mi Hijo En cual yo tengo complacencia Nosotros vivimos ese momento Pero Pedro dice Pero Tenemos la palabra profética Más segura Ay Padre En otras palabras La experiencia que yo vi No se compara Con la palabra profética Porque la palabra profética Es más segura Que la experiencia que yo tuve Sacúmale Yo siento Jesús aquí Aquí hay lengua de guerra En esta noche Sacayón Sacama Urra más andalaya ¿Por qué te digo esto? Porque estamos viviendo En un tiempo Donde nosotros Los evangélicos Nos gusta mucho Que nos cuenten Sama Y nos gusta mucho Escuchar cosas nuevas Sacúmale La Biblia habla De que en los últimos tiempos La gente tendrá Comenzón de oír Alabanza Y por esta razón Se amontonarán Falsos maestros De acuerdo a su propia Concupiscencia El que quiere algo nuevo Que oír Aquí no hay nada nuevo Ya Dios habló Sama Los profetas hablaron El Espíritu Santo Está en la tierra Y la palabra de Dios No es de interpretación privada Por eso A mí no me hables De que te fuiste De que tuviste una experiencia Para el infierno ¿Cuántos salaban a Dios? Y allí viste De que una mujer Con rolo Con pincho A mí no me interesa eso ¿Cuántos salaban a Dios? Porque la Biblia Sama Habla más Y da más detalles Del infierno Que del cielo Cuando Jesucristo Enseñó en la tierra Dijo Que en el infierno Era una cárcel Que había un fuego Que nunca se apagaba Que había gusanos Que no se morían Y que había oscuridad Y que había tormento Eterno O sea Que para yo creer Que el infierno existe Usted no tiene que ir allá Y decirme lo que usted vio Sacuma Ya Cristo lo vio Lensacua Tua Tua ¿Cuántos salaban a Dios? Porque el diablo El diablo en este tiempo Está revelando cosas también Y muchos de ustedes Y muchos de nosotros Hemos sido objetos De esos engañadores Que se ponen a hablar cosas Que es imposible Que uno se lo pruebe ¿Cuántos salaban a Dios? A mí no me diga Que tú te va a ir En una caja de fósforo Que tú te va a ir ¿Cuántos salaban a Dios? La Biblia lo que dice Que el que busca a Dios Le haya Y sorobos en Dalaya Ajá Por eso es que tenemos Que traer la Biblia A las iglesias Porque cuando yo me salgo De la Biblia O la interpreto mal Usted me puede decir Varón La Biblia dice tal cosa Pero si usted me dice a mí Que usted se va a ir En una caja de fósforo ¿Cómo yo le desmiento eso? Yo he sido brujo algún día Entonces Erra Macandalaia Usted tiene que estar seguro De lo que Dios es Y de lo que la Biblia dice Usted cree que el cielo existe Porque la Biblia lo dice Usted cree que el infierno existe Porque la Biblia lo dice Fuiste al cielo Fuiste al infierno Te felicito Ya la Biblia lo decía Entonces Ay Sama No se dejen controlar Por experiencia fascinerosa Que lo único que buscan Es buscar cámara Y buscar live En las redes Porque cuando usted da la palabra Por las redes La gente lo quita Pero cuando usted Hay un testimonio Que yo era un machetero Que yo era esto Ahí están los live Que sobran ¿Cuántos salaben a Dios? Porque las redes Muchas veces Alabanza Están llenas de gente chismosa Que lo que le gusta Es saber Chismes Sama Y no quieren oír La palabra de Dios ¿Cuántos salaben? Sotoro Mosenda Hurra más Ahí está Perdón que te tome Moisés Moisés Fabián Con su poderoso mensaje En las redes Bajo el tema Hay que santificarse Cuando uno lo ve A Moisés Fabián Lo pasa Pero que diga en primera plana Moisés Fabián Se descarrió Y tiene dos mujeres preñadas 50.000 likes Chismas Makoto Masama Lai Hurra más Sataraba Sanda 50.000 Vistas Pregúntale a alguien ¿Qué es lo que tú quieres oír? ¿Qué es lo que tú quieres oír? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¡Lo mío! Tengo que aclarar algo Yo creo que Dios revela Y yo creo que Dios habla Lo que yo no creo Es que la revelación que Dios me da Es para que yo la ponga Al par de la Biblia Para yo creerme Que mi revelación Está a la par de la Biblia Ninguna revelación Que Dios le dé a usted Está por encima Ni a la par de la Biblia Toda revelación que Dios le da a usted Tiene que sujetarse a ella O si no hay que sacarla Para afuera Porque si no es así Van a venir los brujos Los santeros Y los hechiceros A doctrinar a la iglesia ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y la Biblia ya tiene su doctrinador Sácúmale El Espíritu Santo Está en la tierra todavía Y da sabiduría Sama Para que entendamos Los misterios de Dios ¿Cuántos alaban a Dios? Si tú lees la Biblia Y no lo entiendes Te falta que se te revele El misterio del Evangelio Pídele al Espíritu Santo Que te dé Sabiduría Que Él le da a todos Sin reproches A todos Nos da Sin reproches Entonces Si estamos hablando Del poder de la palabra Tenemos que acuñar Ese principio bien claro La palabra del Señor Está por encima De toda experiencia Y de todo testimonio No se confunda Ah no Que la Biblia dice esto Pero Flavio fue al infierno Y dice que esto y esto Flavio se equivocó La Biblia es La palabra de Dios Y Jesús lo estableció bien claro Cuando Satanás vino No le habló de su experiencia Le dijo escrito está Cuando Pedro testifica Dice bueno Yo vi que el cielo bajó Y se envolvió con Cristo Pero Yo tengo la palabra profética Más segura Sáhama ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo que Él dejó escrito Es más seguro Que lo que yo viví Entonces usted tiene que entender Que muchas de las experiencias Que Dios le permite tener Son experiencias particulares Que no es para que se haga Una doctrina de eso Hay una enseñanza Que quizá Dios te quiere dar Quizá tú no tienes La suficiente fe Para creer Que el que se muere sin Cristo Se va para el infierno Quizá tú no tienes La suficiente fe Para creer Que el infierno Es un lugar de tormento Y de fuego Entonces Dios tiene que meterte En una olla de aceite caliente En un sueño Para que tú entiendas Que es así ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! 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 ¡Uf! ¡Sama! Entonces, ¿cómo se le llama en la Biblia a aquello que sale de la boca de Dios? A todo lo que sale de la boca de Dios se le llama en la Biblia palabra de Dios. Pero la misma Biblia tiene nombres para describir o para definir esas palabras de Dios. Por eso, cuando usted se va al Salmo 19, a la altura del verso 7, ahí le habla de manera clara lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Lo que las palabras textuales de Dios son y las palabras de Dios hacen. Alabanza, porque las palabras de Dios son algo y hacen algo también. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso, cuando usted se lee el capítulo 19, verso 7, ahí te describe la Biblia o la palabra de Dios como la ley de Jehová. Ese es el dicho de la boca de Dios. Y dice que la ley de Jehová es perfecta. Eso es lo que ella es. Pero ¿qué es lo que hace? Convierte el alma. Ella es perfecta, pero convierte el alma. Es importante que usted sepa que cuando habla de la ley de Jehová, habla de la norma de vida de Dios para la conducta humana. La forma como Dios quiere que los seres humanos se comparten de acuerdo a como Dios piensa, a eso se le llama ley de Jehová. Por eso, el que no se sujeta a la ley de Dios, anda como chivo sin ley. ¿Usted está entendiendo? Anda como chivo sin ley. Y como chivo sin ley, andábamos antes, andábamos antes, haciendo lo que agradaba a nuestra carne y a nuestros pensamientos. Pero ahora que vinimos al Evangelio, no vinimos a agradarnos a nosotros mismos. Vinimos a qué? A que la ley de Dios nos ciña. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces dice que esa ley, ese mandato que sale de la boca de Dios, dice que es perfecto. La palabra perfecto significa completo. Y cuando habla de algo completo es que no hay que ponerle, ni tampoco hay que quitarle. ¿Quién me está entendiendo aquí en esta hora? Sama. La Biblia es completa. No hay que quitarle, ni hay que ponerle. Ahora bien, ella es completa, dice aquí, pero hace algo, convierte el alma. Convierte el ser. Convierte al ser humano. O sea, que todos los esfuerzos que hace la psicología por invadir el ser interior del hombre, es imposible. Porque solamente la Biblia penetra hasta lo tuétano, hasta lo hueso, y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda esfuerzo humano está imposibilitado de invadir el alma del ser humano. Pero la Biblia penetra hasta el fondo del alma. Sama. Ella es una espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Y ella penetra y rompe y divide el espíritu del alma y disierna los pensamientos y más honda hasta los tuétanos y hasta los huesos. O sea, que es imposible que una gente se convierta si no es por medio a la revelación y a la aplicación de la Biblia. Dios mío, siento a Jesús en esta hora. Las palabras de Dios es lo único que convierte el alma. Y como la palabra de Dios es lo único que convierte el alma, está diciendo que todas las otras cosas que usted pueda hacer podrían ser buenas, pero ninguna son suficientes para convertir el alma. ¿Cuántos bendicen a Dios? Rama Sotoro Boshenda, Rama Sotoro Moshema y Rama Sanda. ¿Por qué es la guerra de palabras? ¿Por qué Satanás no quiere que se enseñe Biblia en los altares? ¿Que se enseñe revelación en los altares? ¿Por qué Satanás quiere mantener a las iglesias entretenidas con programitas humanos? Saca a Tamashanda y no quiere que la verdadera revelación de Dios venga. Porque la Biblia es como una espada de dos filos. Sama, que cuando ella viene ella corta. ¡Ay, Sama! ¡Sama! ¡Utas! ¡Ay, papá! ¡Ramasó! ¡Mire! Le voy a decir algo la Biblia no es un mentor para que usted se lo unte. La Biblia es una espada que corta. Cuando estoy muy abatido por el orgullo ella sabe cómo hacerme descender. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Sama, aquí, malama, soja, laía. ¡Uuuh! ¡Ah! Lo que pasa es que hay cosas que están ahí que a veces no nos conviene que se apliquen. Nos conviene mucho tapar la falta y echarle toda la culpa al diablo de que todo un proceso. ¡Ay, Sama! ¡Ira basanda! ¡La mazoma! ¡La maquima! Pero ¿cuánto tiempo tú y yo le dedicamos a la palabra de Dios para que ella no transforme? ¿Por qué el apóstol dijo que la palabra del Señor mora abundantemente en ustedes? Porque cuando usted está lleno de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, usted está lleno de Dios. Alabanzas al Cordero. Y usted no tiene que estar haciendo bulto ni haciendo mueca. Alabanza. Los pasos de usted son como medio al paso, pero son pasos firmes. ¡Acúmale! Y yo quiero decirle a ustedes, las únicas gente que van a permanecer en este tiempo final y profético que estamos viviendo son la gente bíblica. ¿Cuántos alaban a Dios, Sama? Te digo algo y te profetizo algo. Viene el río de Dios. ¡Acúmale! Viene el río de Dios. ¡Sale, Apay! A acabar con todo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ay, Cama! Pero el que oye esta palabra y la hace es comparado a uno que edificó su casa sobre las rocas que vinieron. ¡Ay, Sama! ¡Tempe... 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 Y cuando pasan 5 o 6 años El tiempo se encarga de ello El creyente bíblico El ministro bíblico El pastor bíblico Soporta tres cosas El tiempo, los ataques y la persecución Si usted es un creyente vivo Sama Un creyente bíblico Abbasanda, arabaquima El tiempo no va a acabar con usted ¿Cuántos alaban a Dios? Sus enemigos se van a poner viejos Esperando que usted caiga Que usted fracase Y no son Y lo van ¡Ay! Sorevo se querebe Urraba, babasaba Quema, Sama ¡Ay, Sama! ¡Ay, Sama! ¡Ay, Sama! ¡Urraba, Sama! ¡Ay, Gloria! ¡Ay, Sama! ¡Ay, Sama! ¡Ay, Sama! ¡Ay, Sama! ¡A usted no le ha preguntado! ¡Y todavía soy evangélico! ¡Todavía soy evangélico! ¡Ay, Sama! ¡Ay, Sama! ¡Robos! ¡Y todavía tú estás patoreando! ¡Toma! ¡Ay, Sama! Dios mío, Dios mío Levanta tu mano El Espíritu del Señor está aquí ¡Sama, Sama! El Espíritu del Señor está aquí ¡Sama, Sama! Y ha venido a afianzarte Ha venido a afirmarte Ha venido a darte confianza Para que tú entiendas Que si tú te apegas a la Biblia No hay diablo que te despegue Que si tú te apegas a la verdad ¡Los! ¡Aguala, Isafuá! ¡Los espíritu! ¡Dame! ¡Robos! ¡Gloria, Gloria, Gloria, Gloria! Entonces Usted tiene que entender algo Estos asuntos no funcionan en la carne Estos asuntos funcionan en el espíritu ¿Usted sabe por qué? A muchos pastores se lo está cayendo el pelo Yo no soy pastor Usted sabe por qué Muchos pastores le están subiendo el colesterol La azúcar, la avena, la diabetes Y todo lo diablo Porque lo peor que hay en el mundo Es usted patorear gente en la carne Usted se muere y no lo arregla Entonces Sacúmale Si tú dejas que la palabra de Dios Corra en tu iglesia sin ningún tipo de impedimento Esa palabra revelada Se va a encargar de convertir la gente Y cuando una gente pastorea Gente convertida Los convertidos cogen la seña de Dios rápido Samaquima Con ello no hay que coger tanta lucha Sórabos Ay Dios mío, ¿qué es esto? Atatatata Sopahuales Irramaisacata Mire Lo que pasa es Que en nuestras iglesias La mayoría de nosotros Estamos arrepentidos Pero no estamos convertidos La Biblia dice Arrepentido Y convertido Arrepentirse es Que usted va por un camino Y usted Se para Y deja de caminar por él Se para en el camino Pero cuando usted se convierte Usted se vuelve Y tú ese camino que andó Lo deja atrás Y comienza un camino nuevo ¿Cómo se llama ese camino? Al nombre de Cristo Al nombre de Cristo Entonces hay gente que está parado en el camino viejo Y está solamente arrepentido Pero todavía no se ha vuelto Ay Dios mío ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces Lo que es imposible para los pastores Para los predicadores Para los evangelistas Para Dios es posible La Biblia convierte el alma Usted me va de silbarón Es que es muy duro Sama No hay gente dura para Dios Para el que Dios quiere Ablandarlo No hay gente dura ¿Cuántos bendicen a Dios? Y hasta lo más anda Por eso Cuando usted se lee El libro de Jeremia 23-29 Dios le dice al profeta Mis palabras son como fuego Y como martillo Que quebranta la piedra Así que si alguno se cree duro Alguno se cree que tiene miembro duro Yo te recomiendo Que vaya a la Biblia Y busque martillo y fuego Para que tú veas ¡Ay acá! A veces gente Soro Boshenda Diga conmigo O se va O se arregla O se va O se arregla Cuando hay Biblia de verdad O se va O se arregla Cuando hay luz La tiniebla Se van Usa maya O dejan que la luz La disipe Y la convierta en luz Entonces Nada más voy a decir tres cosas Con relación a lo que la Biblia Y lo que la Biblia hace Ahí en el Salmo 19 Usted puede seguir Buscando esa tareita Hay seis cosas Que la Biblia es Y hace Pero nada más Le voy a hablar De las tres primeras Entonces La segunda dice Hablando de la misma Palabra de Dios El testimonio De Jehová Es fiel Eso es lo que Él es Fiel ¿Y qué es el testimonio De Jehová? Es lo que Dios Dice de Él mismo Dios dando Testimonio De Él mismo Entonces Lo que Dios Dice de Él mismo Es fiel ¿Y qué es algo fiel? Algo digno de crédito Algo digno De confianza Algo de que usted Se abandone Se tire de una tercera Planta encima de eso ¿Cuántos bendicen a Dios? Sacúmale Entonces el testimonio De Dios es fiel Digno de que usted Lo crea Todo lo que Dios Dice en la Biblia Que Él es Él lo es Utaya Pero aquí dice Que ese testimonio Esas palabras Que salen de su boca Son fiel Pero hacen algo Dicen que hacen sabio Al sencillo ¿Cómo que dice? Que hacen Sabio Al sencillo Y la palabra sencillo Cuando usted la busca En el original griego Hace alusión A una gente Simple A una gente Que le decimos En dominicano Bobo A una persona Que ve el mal Y no se esconde Por eso dice El apercibido ve el mal Pero lo simple Pasan Y reciben El daño Entonces el simple Es el mismo sencillo El que es Desapercibido Aquí dice Que al sencillo Las palabras de Dios El testimonio de Dios Lo hace Sabio ¿Cuántos bendicen a Dios? Le da El entendimiento Necesario Para que sepa Cómo andar En este espinero Y en este avispero Sin clavarse Y sin que las avipas Lo piquen Lo piquen Por eso dice Que el que anduviera Por este camino Por torpe que sea No Se extraviará ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque Dios Toma Al sencillo Y lo hace sabio La palabra sencillo En el original Como le dije Hace alusión A una gente De mente abierta Y nosotros En el dominicano Cuando hablamos De una gente De mente abierta Pensamos que Uno que se la sabe Toda Tiene la mente abierta Se la sabe toda A ese tipo No hay quien le entre Todo lo que le dicen Es en vano Porque el tipo Es inteligente Esa es la idea Que tenemos De una gente De mente abierta Pero en el original Un sencillo Es una gente Que es una gente De mente abierta Es aquel Que deja que todo Penetre a él Sin discernir Entre lo bueno Y lo malo Hace alusión A una gente Con la puerta De su casa abierta Que cualquier ladrón Entra Y se mete Y les roba Entonces el espíritu De Dios viene A nuestra vida La palabra de Dios Viene a nuestra vida Para que nosotros Aprendamos a poner candado Antes de que el enemigo Entre y robe Por eso Jesús dice En San Juan 26 41 Belen y oren Para que no entren En tentación Porque el espíritu Está dispuesto Pero la carne es Débil O sea que Jesús Está hablando De algo preventivo Belen y oren Para que no Pongan el candado Antes de que Entonces nosotros No nos gusta Ser preventivo A nosotros Nos gusta ser alternativo Varón Métete conmigo Otres días Que metí la pata Pero y por qué No me pediste Que me metiera contigo Antes de meterla Porque así no la hubiese metido Entonces nosotros Nos gusta buscar a Dios Y orar Y meternos Hay gente Cuando usted lo ve Metía Que están en dos días De ayuno Que están en el monte Porque están en el suelo Hazlo mientras Estés fuerte Y mientras Estás Dios mío Cuántos bendicen a Dios Para que el diablo Nunca se dé el gusto De verte en el suelo O usted no sabe Que cuando Cristo Se llenó del Espíritu Santo Ese fue el mejor momento Que el Espíritu aprovecha Para llevarlo al desierto A ayunar Lo que pasa es que nosotros Salimos de estos congresos Llenos Y nos sentimos bien Y pensamos Que se nos llenó El tanque palmentero Cuando Dios te llena Tú sabes para qué Para que lo busques Dios mío Cuántos bendicen a Dios Y ramasanda Es para que llene el tanque Es para que la gasolina Nunca se te acabe Y el diablo Y los demonios No se den el gusto De verte quedado El otro dice Los mandamientos de Dios Refiriéndose a la misma palabra Que sale de su boca Son rectos Algo recto Es algo que te lleva Por el camino Correcto Pero dice aquí Que aunque son rectos Alegran el corazón Usted puede entender Que lo que Dios dice Que nosotros tenemos que hacer Él no nos lo dice Para quitarnos el gozo Ni para quitarnos La alegría de vivir Porque hay gente Que quiere vivir Este evangelio Como amargado Como que lo que hace Es una carga Los mandamientos de Dios Son retos Pero alegran el corazón Ay Sama ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que para usted Debe de ser un gozo Y un deleito Un deleite ser como usted es Porque usted no lo está haciendo Para los hombres Usted lo está haciendo para Dios Ay Sama ¿Cuántos bendicen a Dios En esta hora? Urra, basanda Alama, soma Alama, calla Y hay gente a veces Que se convierte Mire, esto es algo serio Los pastores que están aquí Vamos a analizar este fenómeno De por Dios Porque esto Yo lo estoy observando Y lo estoy observando Mayormente en estas áreas Estoy observando en estas áreas Que mientras la gente Es evangélico pentecostal De la cabeza a los pies Como tiene que ser Alabanzas al cordero Usted lo ve triste Y con la cabeza para abajo Y la mujer es como que Se le murió a alguien Pero cuando se descarrían Se le mete una alegría Y una bebedera Y una gritadera ¡Uy! ¿Cuántos hablaban a Dios? ¿Pero por qué tiene una grita aquí? ¡Que lo! ¡Ay! ¡Watatatata! ¡Mira diablo! ¡Te reprende en el nombre de Jesús! ¡Watatatata! ¡Watatatata! ¡Ay Sama! ¡Me voy más lejos! Yo como con gente Que mientras estaban en la iglesia O en el evangelio Y mujeres Que mientras estaban en el evangelio Yo nunca la vi riendo Si ni nunca la vi peinar ¡Ahora que están desacapadas! ¿Cuántos hablaban a Dios? Se ríen Badlan Danzan Y gozan ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio fue que te enseñaron? Si el evangelio Es santidad ¡Pero abasó! ¡Urra abasó! Aleluya mire aunque los mandamientos de Dios son así porque la Biblia no es así ni así, la Biblia es así radical, rajatabla y para que lo noten lo que nos están viendo en las redes que les gusta mucho hablar de rajatabla y de radical usted no sabe lo que es radical ni rajatabla porque el tipo más radical y más rajatabla que ha pasado sobre la bolita del mundo es Cristo Jesús, ama cuántos, les ama cuántos alaban a Dios bienaventurado Jesús bienaventurado Jesús los pechos que te amamantaron bienaventurados son aquellos que oye la palabra de Dios y la guardan cuántos alaban a Dios en esta hora cuántos alaban a Dios y ramasata, ramasanda y a nosotros cuando nos dan un like o nos dan un me gusta o nos dicen algo por Facebook tú ves que no nacen alita créete que al diablo le gusta inflate para después pincharte cuántos alaban a Dios en esta hora y ramasai papá por eso Jesucristo mientras anduvo en la tierra dijo algo gloria de los hombres yo no recibo más digo esto para que ustedes se salven porque Cristo sabía que el mismo pueblo que dijo bienaventurado los pechos que te amamantaron dos años después dijeron crucifiquenle ¡ Vanderanus de Jesús! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 El que deja que las palabras de Dios invadan su alma y su corazón Va cambiando sin darse cuenta Hay malos hábitos que poco a poco la palabra de Dios lo va solviendo Y cosas que usted no podía dejar de hacer De repente usted comienza a dejar de hacerla sin que nadie se la imponga ¡Maule esta Paua! Porque la Biblia dice en Proverbios 23.7 Que como el ser humano piensa dentro de sí, así mismo es Y nosotros tenemos un problema Que nosotros queremos que nuestros miembros cambien sus acciones sin cambiar su mente La Biblia dice que como el ser humano piensa así es ¿Por qué es así? Porque piensa así Entonces, ¿cómo tú quieres que cambie la conducta si no ha cambiado la mente? ¡Ata uta shama! ¡Iramasanda! ¡Ay, sama! ¡Ussamakanda! ¡Ay, sama! ¡Sama! 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 ¡Yo siento a Jesús aquí! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ay, sama! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Mira pastor, reprenda al diablo Y reprenda a los espíritus de distracción Las iglesias a veces están llenas de gente ñoña Es como los muchachitos malcriados de la casa Como el más chiquito de la casa Que quieren que toda la atención sea para él Ay sama Entonces, el tiempo de los ñoños ya pasó Ascuta ama, deja su ñoñería Que este es el tiempo de lo transformado Ay sama Y por eso hay pastores con la presión altísima Por uno o dos miembros que tienen que no Que no acatan lo que se le dice Ay, aleluya Cuántos alaban a Dios Mira, suelta esos desobedientes Que te van a matar antes de tiempo Te van a matar antes de tiempo Te voy a decir algo Hay gente que viene a la iglesia y nunca se convierte Cuántos bendicen a Dios en esta hora Si no, pregúntale a Judas Que se congregaba en la iglesia más ungida Que ha pisado el planeta de tierra Y era hijo del diablo Ay sama Cabo a la isla Si porque a veces le echamos la culpa a la iglesia Si el pastor mío fuera fulano y predicara como fulano Yo fuera un ciervazo, una ciervaza, mentira ¿Quién era el pastor de Judas? Lo que pasa es que cuando el barbero es malo Le echa la culpa a la tijera Marco Tomás Escucha esto ¿Por qué la Biblia dice En el libro primero de Timoteo Capítulo 5, verso 13 en adelante Que vendrán tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán falsos maestros De acuerdo a su propia concupiscencia Apartarán el oído de la verdad ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios Y lo volverán a la fábula ¿Qué es la fábula? Lo cuento ¿Por qué hay ministros Que se encargan De mantener la iglesia de ellos a cuento? Porque ellos saben Que cuando hay un pueblo Asamaya Que conoce la palabra de Dios Son como lo de Berea Usted no le puede salir Meterle gato por liebre ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Cuando usted pastorea gente Que no sabe la Biblia Usted lo manipula a su antojo Por eso Grábalo Que se oiga Sacatama Shanda Urra más Andalá y asoma Por eso Donde hay Biblia Y donde hay revelación Ningún pastor Ni ningún apóstol Puede venir Y que siémbrame tu carro Que siémbrame tu reloj Que siémbrame tu casa ¿Tú quieres siembra? Ponte a trabajar Sal Paba Urra Paba Ay sama Urra Paba Sama La gente que tiene Biblia Da como dice la Biblia De corazón Y alegre Así es que déjese de eso Aquí hay gente como que está asustada Y se quiere Yo estoy por dejar esto Ya porque Hola la sama La jayama Urra más sama La jayama Soma La vacaya Urra más sama La vacanda Ese es el problema Que vendió Se habla la Biblia Donde se habla la Biblia Se le desbarata el negocito al diablo Porque el diablo Ha manipulado muchas iglesias Y muchos ministros Por la falta de conocimiento Asayanda Soma Jesús te alabo Irra Basanda Lama Utasai Irra Mancoto Romoshenda Ramakima Irre Basakata Lama Shanda Rabali Basoma Urra Bababababababababashama La jayama Irra Bababababababale Basanda Rabali Basoma Ababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Mira El que es de Dios No pide Y cuando pide Es porque Dios lo mandó Si no pregúntale a Moisés Pero después que pide Tiene que decirle a la gente Ya no me traigan más Que ya está bueno Porque que Jehová se encarga De respaldar Al que él dirige ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? Sama, la ha, soma Así que no se deje fascinar De estas olas raras que hay ahora Apéguese a la Biblia Y apéguese a la verdad Porque es la única forma De nosotros poder soportar Los embates de estos últimos tiempos En estos últimos tiempos Usted tiene que saberlo Porque tiene que saberlo Que el diablo va a querer Tomar todo lo que es del mundo Disfrazándolo y traérnoslo a los altares ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? ¿Cuántos bendicen a Dios? Rama, Sotoro, Boschenda Por eso yo no estoy muy de acuerdo Con eso de danzarinas Y le voy a decir por qué ¿Y por qué no son danzarinos? ¿Por qué tiene que ser hembra? ¿Por qué tiene que ser hembra? ¿Que por qué tiene que ser hembra? ¿No puede ser macho? Más costó, más anda O la hembra está para que los que están ahí Se deleiten O para que la gloria de Dios Lo que pasa es Que yo nunca he visto El sábado sensacional O el sábado corporal Dice que un hombre ¿A quién es que ponen? ¿Ah? ¿El diablo cree que sabe? Sarabacata, la masanda Hurra, masanda, la masama Irra, babababa, masanda La masoma Ah, que el sábado de corporal La corpore Aquí no hay corpore, ¿no? Aquí o son corporeos Corporeos también Embra y machos Si no, para afuera ¿Qué es lo que te pasa a ti Espíritu de la simia? ¡Para allá! ¡Utasay, papá! ¡Utasay, papá! Dios mío, ¿qué es esto? ¡Utasay, ramas! ¡Chama! No voy por la mitad Pero tengo que terminar esto Siento que le estoy Debaratando el negocio A alguno Voy a dejar esto ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué Dios mató a Usa? Si la Biblia dice que los bueyes tropezaban Y Usa con toda su buena intención Lo iba a agarrar ¡Sama! ¡Ay, Dios mío! Cuando usted se lee la Biblia Se da cuenta que había una tribu Que eran los hijos de Coat Los levitas, hijos de Coat Que estaban encargados de qué De cargar el arca Y a Usa no le competía eso Porque estaba escrito Quién era que tenía que cargarla ¡Otama, sanda! Entonces, cuando Usa la toma Escuche Y le pone la mano Jehová lo mata ¡Saca, tamashanda, laia! Pero usted a lo mejor cree Que Jehová nada más lo mató Por eso Alabanzas al Cordero Cuando usted se lee A Abba, sanda ¿Cómo era que iba el arca Desde la casa de Abinadá? La Biblia dice que iba montada En carro nuevo ¡Ay, Sama! Y que Usa era el que guiaba Los carros ¡Ay, Dios guiaba los carros! ¿Cuántos bendicen a Dios? Era en carro nuevo ¡Alabanza! Pero entonces En Deuteronomio había un mandato Que el arca no se podía llevar En carro nuevo El arca había que llevarla Sobre los hombros Tenía dos aros Que se le atravesaban dos barras Y quedaban cuatro puntas El arca tenía que llevarla Cuatro levitas Uno de cada lado Pero los filisteos Cuando se robaron el arca ¿Se acuerdan? En aquel entonces Que llegaron ratones Tumores y una serie de juicios Allá en Filistea Se reunió el brujo mayor De los filisteos A Basanda Y le dijo al rey Lo que pasa es que esa arca Tú tienes que devolverla A Ramazanda Pero tienes que devolverla Con una ofrenda Con ratones y tumores De acuerdo a lo que causó Y Ramazanda La mamaya Y Oba En medio de nosotros Pero ¿Qué dice la Biblia? Cuando ellos se llevaron el arca ¿Cómo se la llevaron? ¿Cómo se la llevaron? ¿Cómo se la llevaron? ¿Cómo se la llevaron? Cuando ellos se llevaron el arca El arca no estaba sobre bueyes El arca la cargaban los levitas Ellos se la llevaron cargada Y cuando estaban en Filistea Le prepararon un carro nuevo Y la montaron Y cuando ellos la devuelven ¿Cómo la devuelven? En carro nuevo Ay Dios mío ¿Cuántos hablaban a Dios? Y cuando el arca está guardado En la casa de Abinadá ¿Cómo está el arca? Montada en carro Nuevo Entonces El patrón era Que había que llevarla Sobre los hombros de los levitas Pero a David se le olvidó Que eso estaba escrito Y la que hizo llevar En carro nuevo Y Usa Que no le correspondía Le puso la mano Y Jehová lo mató Asimismo Muchos de nosotros En este tiempo Queremos traer la gloria de Dios A la casa en carro nuevo Y la gloria de Dios No se trae en carro nuevo Sama Los carros nuevos Son un patrón filisteo Hasta allá La gloria se trae Montada sobre los hombres Ay Sama ¿Cuántos bendicen a Dios En esta hora? ¿Cuántos bendicen a Dios? Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Está dirigiendo Y está Poniendo al der El corazón de sus siervos En este tiempo La gente que todavía Tiene celo por Jehová Y que tiene celo Por su palabra A la gente Que no le interesa Tener un crecimiento Anormal o ilegítimo Fuera de la Biblia A la gente Que sabe que el fin Aquí no justifica Los medios ¿Cuántos bendicen a Dios? Que si el fin de nosotros Es tener mucha gente El medio tiene que ser legítimo Vamos a tener mucha gente Pero de acuerdo a la Biblia ¿Cuántos alaban a Dios? Ramas anda Aquí no vamos a entretener gente Para llenar las iglesias Y hacer de esto Como que fuera una discoteca Y los jóvenes se emocionen Y brinquen para arriba Y salten ¿Cuántos bendicen a Dios? Y desde que salgan ahí Se caigan desretidos A la primera tentación Eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que se forme Una generación de guerreros Y guerreros Formado en la palabra Que el diablo no No le pueda tumbar La Biblia tiene poder Para guardarnos sin caída Dios tiene poder Para guardar nuestro depósito Y si por si acaso caemos Como Dios no quiere que caigamos Pero si caemos Póngase de pie Tenemos que recordar Que tenemos un abogado en el cielo Y ese abogado que está en el cielo Tiene nombre y apellido Se llama Jesús de Nazaret 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 Padre gracias Demos gracias a Dios Demos gracias hermano Demos gracias Gracias Gloria a Jesús El pianista se fue Se fueron los músicos Ellos se fueron ya Abazándalaya Mire ya se fueron los músicos Aleluya Lo del piano Lo de la batería Y quien se atrevía A salir del templo Antes de que el culto se acabe Y menos los músicos Shama Y Rabazándalaya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Sacúmale Sama yanda Soma liba caia Irra bababababababababashatarababababababasha Irra bababababababababasharababababababababa El Espíritu de Dios está aquí hermano Aba sama Kima somalaha yanda soa Alaba lo que él está vivo Alaba lo que él está vivo Sama La palabra de Dios en esta tarde Ha venido a traspasarme Ay Sama Es una espada de dos filos Que Dios tiene aquí en esta tarde Sama ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ay Dios! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Que Dios está aquí! ¡Ay Saba! Ahí está, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el poder de Dios rompiendo, ahí está el poder de la palabra. ¡Y Saba Calla! Penetrando en tu alma, penetrando en tu ser, penetrando en tu esoma, aquí más somas. ¡Síguelo alabando, hermano! ¡Síguelo alabando! ¡Síguelo alabando! ¡Síguelo alabando! ¡Síguelo alabando! ¡Síguelo alabando! Siente que algo te está ardiendo por dentro, es la palabra de Dios que te está limpiando. ¡Saba! Es la revelación de Dios que está ardiendo en tu ser. ¡Arraba, samba, lava, quima! ¡Es la palabra de Dios que te quiero enseñar! ¡Usa matando a los misterios del reino! ¡Asa! ¡Usa, isa! ¡Asa y amas! ¡Usa! 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 ¡Ahí está el Espíritu de Dios, hermano! ¡Ahí está el Espíritu de Dios! ¡Deja que la palabra enderece! ¡Deja que la palabra restaure! ¡Deja que la palabra conforte! ¡Urra, catalabashatarabacandalaya! ¡Urra, bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab que se rompe, se rompe, se rompe toda piedra, se rompe, se rompe, todo impedimento se rompe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que viva Cristo, que viva el Evangelio, que viva la Palabra de Dios, que la Biblia corra. Usa batalla con los altares, que el río de Dios se meta y se llene toda falsedad. Usa la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Yo quisiera saber, si en medio nuestro, hay algún amigo que está aquí que nos visita. Alguien que no sea creyente en Cristo todavía, que vino a visitarnos y está ahí sentado. Te ofrezco a Cristo para que te cambie. Te ofrezco a uno que puede hacer lo que tus fuerzas no te permiten hacer. Hay alguien ahí hermano todavía, que no sea creyente, invítelo a pasar, invítelo a pasar, que este es buen momento para eso. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias.